¡Oh tú que te cobijas! Levántate en la noche y ora gran parte de ella. La mitad o un poco menos. O un poco más. Y recita el Corán lenta y claramente, reflexionando en su significado. En verdad, te transmitiremos una palabra de gran peso, el Corán. Por cierto, que si te levantas a orar avanzada la noche, encontrarás mayor quietud y podrás concentrarte mejor. Pues, durante el día, tienes una prolongada actividad. Recuerda a tu Señor y conságrate totalmente a Él. Él es el Señor del Oriente y del Occidente. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. Tómale, pues, como protector. Ten paciencia con lo que dicen los incrédulos acerca de ti y de la revelación. Y apártate de ellos discretamente. Deja, que yo me encargaré de los desmentidores, aquellos que gozan de los placeres de la vida mundanal. Tenles paciencia por un tiempo más, hasta que les llegue su hora. Disponemos de cadenas y de fuego del infierno para castigarlos. De una comida que por su repugnancia se atraganta, y de un castigo doloroso. El día que tiemblen la tierra y las montañas, éstas se convertirán en arena dispersa. Os hemos enviado un mensajero, Mohamed. Testigo sobre vosotros, como antes habíamos enviado un mensajero al faraón. El faraón desobedeció al mensajero, y le castigamos duramente. Si no creéis, no podréis libraros del castigo del día terrible, el día del juicio, que hará encarnecer hasta a los niños. El cielo se partirá, y su promesa se cumplirá. Esto es una advertencia. Quien quiera, pues, que siga los preceptos de su Señor. Ciertamente, tu Señor sabe, que a veces te levantas a orar casi dos tercios de la noche, otras, la mitad, o un tercio de la misma, y también lo hacen los creyentes que te siguen. Alá bien sabe cuánto dura la noche y el día. Sabe que no podéis determinarlo con exactitud, y os perdona. Recitad, pues, lo que sepáis del Corán. Sabe que entre vosotros habrá algunos enfermos, a los cuales les será dificultoso hacer la oración por la noche. Otros, de viaje por la tierra, procurando el sustento de Alá, y otros, combatiendo por su causa. Recitad, pues, lo que sepáis del Corán. Haced la oración obligatoria, y pagad el sacar. Haced caridad en nombre de Alá, en la medida que podáis. Toda obra de bien que hagáis será en vuestro favor, y Alá os recompensará enormemente por ello. Y pedid el perdón a Alá. Él es absorvedor, misericordioso.